Rosa Roja Ay que chula estás quedando Fuiste mía Y no te puedo olvidar Solo que otro Te viniera a perfumar Rosa Roja No me vayas a abandonar Eres una rosa Eres una flor Solo con tu aroma Perfumarás mi amor Eres ingrata Marchitada por el sol Rosa Roja Por la voluntad De Dios Eres una rosa Eres una rosa Eres una flor Solo con tu aroma Solo con tu aroma Rosa Roja Por la voluntad De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios Eres una rosa